El carpincho reclama el terreno que algún día le dio su abuelo y se lo robaron, se lo robaron. Bueno, es interesante esto, ¿no? Es interesante para pensar varias cosas. Bueno, ese poder concentrado que le quitó el terreno al carpincho, y ahora el carpincho sale para decir, bueno, che, esto era mío, ¿eh? Bueno, vamos a ver, estamos hablando del poder concentrado, que a través de diversos mecanismos somete a los pueblos a través de algo que se da en llamar ajuste. Y ahora en esta semana, o en estas últimas semanas, se ha hablado mucho de este término, ¿no? Y es bastante complejo, en rigor de verdad, porque tiene varias formas de ejecutarse. El ajuste, alguno podría decir, es una política deliberada de reducir la calidad de vida de la mayoría de la población, con el objetivo de beneficiar a núcleos privilegiados. Es decir, esto es no otra cosa que concentración económica. Lo que se opone a lo que pretendemos quienes tenemos sensibilidad social, que es inclusión social y generar una distribución más equitativa y más justa de los ingresos, ¿no? Concentración versus distribución económica. Expansión de la economía con inclusión social versus el ajuste. Uno de los mecanismos a través de los cuales se ha procedido al ajuste, especialmente durante la dictadura, durante el menemismo y durante el macrismo, es reduciendo el porcentaje de las partidas asignadas a inversión social. Es decir, salud, educación, ciencia, técnica, turismo, transporte, vivienda, agua potable, alcantarillado, urbanismo, energía, combustible. Ahora, ¿qué pasa? Se disminuyen esas partidas que van dirigidas a salarios, a jubilaciones, a asignaciones también, y se aumentan las partidas dirigidas hacia el enriquecimiento del poder financiero. Por eso me gustó esta definición que he leído de que es una política deliberada a reducir la calidad de vida de las mayorías, beneficiando a los núcleos privilegiados. Bueno, dicho esto, lo vamos a analizar después, porque hay otros mecanismos para hacer ajuste. Bueno, uno tiene relación directa con este que acabo de enunciar, que es el endeudamiento, ¿no? Cómo los sectores corporativos geopolíticos transnacionales, a manos del imperialismo colonialista, vale decir Estados Unidos y Inglaterra, van produciendo, van generando a través de lo que se conoce como los cipayos, vendepatria, lo que son oligarquías de algunas naciones que, bueno, que hacen acuerdos a cambio de favores, a cambio de dinero, a cambio de participación en esa fuga. Los endeudamientos se traducen en que, en lo que viene después, a posteriori, las naciones tienen que pagar esa deuda. Y para pagar esa deuda, tienen que disminuir las partidas asignadas a inversión social. Incluso hay datos que creo que he anunciado el viernes pasado, pero los puedo repetir. Digamos, lo que hizo, como saben todos, el periodo de mayor endeudamiento por año de la historia de nuestro país, que fue el gobierno de Macri, que elevó la deuda externa en moneda extranjera, lo digo nominalmente, y redondeado, ¿no? De 70 mil millones de dólares a 200 mil millones de dólares. Es decir, elevó la deuda externa nominalmente en más o menos 130 mil millones de dólares. Entonces, la cantidad de dinero de ciertos núcleos privilegiados argentinos que poseen en el exterior aumentó, también lo digo redondeado, desde 400 mil millones de dólares a más de 500 mil millones de dólares en el mismo tiempo. ¿Qué estamos viendo ahí? Exactamente eso. ¿Cómo se perjudicó al conjunto de la nación argentina? Y se favoreció a unos poquitos, a esos núcleos privilegiados. Eso es lo que se llama formación de activos externos. Colocar el dinero en las guaridas fiscales, ¿no es cierto? Es decir, porque la deuda nosotros, los argentinos, no la vimos en obras, en empleo, en industria, sino todo lo contrario. Y otro de los mecanismos a través de los cuales se produce ajuste, es decir, traslado de riqueza desde el conjunto de la población hacia los núcleos concentrados, es cuando se generan devaluaciones abruptas. Es decir, cuando sube abruptamente el precio del dólar. ¿Cómo es esto? Bueno, cuando sube el precio del dólar, eso se traduce en un suba de precios, en inflación, que cuando ocurre de esta forma, es decir, con saltos abruptos del tipo de cambio, los salarios, las jubilaciones, los ingresos del conjunto del pueblo, no consiguen imitar los saltos inflacionarios en la misma velocidad. Y entonces el pueblo se empobrece, aumenta la pobreza. Y los núcleos concentrados, que son los que manejan dólares, se enriquecen, porque tienen dólares y con esos dólares pueden comprar más, ya que el dólar es más caro. Entonces cada dólar equivale a mayor cantidad de pesos. Son mecanismos a través de los cuales se ha conseguido concentrar la riqueza. Bueno, nosotros recordamos el 2014, por ejemplo, que fue un año que empezó con un golpe económico causado por operaciones a manos del poder concentrado, que no querían exportar, que tenían todos los granos acopiados en los silos bolsa, a los costados de la ruta, no exportaban, pagaban por anticipado importaciones, y además manejaban, presionaban a través del mercado cambiario. Y recordamos que en ese 2014 hubo un aumento veloz de precios, algo que hacía más de 10 años que no pasaba, porque el periodo kirchnerista, que justamente en términos de ajuste hizo todo lo contrario, porque se llegó a tener, desde el 2003, cuando los salarios y las jubilaciones eran paupérrimas, miserables, se llegaron a tener los salarios y las jubilaciones más altas de Latinoamérica en el 2015. Entonces, en términos concretos, objetivos, atendiendo a esta situación, se puede, sin ninguna duda, afirmar que el periodo kirchnerista fue favorable en términos de distribución de ingresos. Bueno, pero claro, en el 2014, producto de esa devaluación de principios de año, muchos hablaban de ajuste. Bueno, en realidad lo que pasó es que se hizo un gasto público, un inversión social muy importante, pero las paritarias se arreglaron en la segunda mitad del año, para evitar lo que hubiera sido la espiral precios-salarios que hubiera complicado monetariamente y financieramente al país. Bueno, lo mismo, lo mismo, a mi modo de entender, estar acusando al gobierno de Alberto Fernández, que, bueno, no tengo mucho más tiempo, pero que, sin embargo, consiguió desarmar las posiciones de los capitales especulativos financieros, es decir, lo que se conoce como bicicleta financiera o timba financiera, desarmó eso, bajó las tasas de interés. Ahora, ¿qué pasa? En el desarme de esos capitales que estaban colocados en la timba financiera, esos capitales especulativos financieros, lo que quisieron hacer fue una desestabilización financiera. ¿Por qué? Porque el modelo industrialista que propone el peronismo va en contra de concentrar la riqueza en el sector financiero. Entonces, intentaron generar una desestabilización del dólar a fines del año pasado, que se tradujo en un aumento de la inflación este año. Por eso es que salarios y jubilaciones todavía no van a ganar a la inflación, como, a mi modo de entender, ocurrirá desde el año que viene. Pero sí van a conseguir empardarla la inflación, lo cual, a mi modo de entender, es muy distinto a causar un ajuste. Así que, bueno, ahí estoy con el tema de los tiempos, pero creo que es una apertura de temas como para poder pensar un poco mejor los enunciados que algunos emiten como sentencias inapelables. Bueno, hay que apelar, hay que pensar. Esa es mi propuesta. Esa es mi propuesta.